Vamos a compartir una buena noticia, si se quiere, en el marco de muchas historias dramáticas y trágicas que venimos compartiendo en los últimos días. Se evoluciona favorablemente la chiquita de dos años que fue salvajemente abusada hace algunas semanas en Punta Alta. Fue trasladada ahora a una sala común, se sigue recuperando, su familia, sobre todo su familia paterna, del padre biológico de la nena, están realmente muy agradecidos con esta evolución. Piden justicia y también van a pedir la tenencia de la chiquita. Gracias a Dios ayer ya salió de terapia intensiva. ¿Qué significa esto? No tengo palabras, son muchas cosas juntas, emociones, satisfacción. No sé, es como que yo digo, despertar de un sueño horroroso, horrible, y despertar con esto es algo maravilloso para nosotros. Está hermosa como siempre, así que me miraba, yo la miraba y bueno, eso es todo. Bueno, una buena noticia, un marco que es preocupante en relación a cómo va a seguir esto, cómo va a continuar. Y hasta ahora nosotros no hemos hablado con los médicos todavía, y bueno, el paso a seguir sería que ella evolucione bien, y seguramente ellos están a manos de ellos cuando tendrá el alta. Y bueno, lo que sigue después está en manos de Dios y de la justicia. Nosotros lo que queremos es la tenencia de los nenes, pero bueno. ¿Qué les han dicho al momento frente a este pedido en relación a la custodia, no solamente de tu nieta, sino también de tus otros nietos? Y hasta ahora nada, hasta ahora nada nos ha llamado de ningún lado, ni de la fiscalía, ni de ningún lado. Nosotros seguimos esperando. Se me cruzó un montón de cosas. Bronca no tengo, odio no hay por dentro de mi corazón, pero tengo mucha impotencia, mucho dolor, porque es una nena de dos años y tener que haber pasado por todo esto, me parece que ha sido muy injusto. Verla así como hoy está es un milagro de Dios. Por los que no cuentan la forma que ella había ingresado a este hospital. Entonces es un milagro de Dios.